En mi bosque encantado, vi a Drácula un vampiro, buscaba amigos para cenar con un apetito Borás encontró una casa de paja y tocó con su mano, un cerdito abrió la puerta y se asustó con espanto Drácula le dijo hola soy Drácula un vampiro, quiero cenar contigo, te animas a un banquete El cerdito se negó con miedo y con recelo, pensando que Drácula era un monstruo, con un apetito fiero Los tres cerditos y el vampiro, quieren ser amigos, los tres cerditos y el vampiro, quieren cenar en Halloween Drácula y el cerdito, se fueron a la casa de madera, donde vivía otro cerdito, con una gran timidez Drácula le preguntó, quieres cenar conmigo, el cerdito se negó, con un presentimiento Los dos cerditos y Drácula, se dirigieron a la casa de ladrillos, donde vivía el cerdito mayor, con un corazón sin rencores Drácula le preguntó, quieres cenar conmigo, el cerdito mayor aceptó, con un gesto amable y sincero Los tres cerditos y el vampiro, quieren ser amigos, los tres cerditos y el vampiro, quieren cenar en Halloween Los tres cerditos y Drácula, compartieron una cena deliciosa, papas fritas y risas, una noche maravillosa Los cerditos aprendieron, que no hay que juzgar por la apariencia, y Drácula encontró amigos, para una noche de alegría Los tres cerditos y el vampiro, quieren ser amigos, los tres cerditos y el vampiro, quieren cenar en Halloween Los cerditos y Drácula, se divirtieron, toda la noche, bailando y cantando, con alegría y sin reproche Aprendieron que la amistad, no tiene color ni forma, y que la bondad se encuentra, en el corazón que se transforma Los tres cerditos y el vampiro, quieren ser amigos, los tres cerditos y el vampiro, quieren cenar en Halloween Cuando el reloj da la ura Las calaveras salen de la tumba Chumba la cachumba la cachumba Cuando el reloj va a las dos Las calaveras comen arroz Chumba la cachumba la cachumba Calaveras, calaveras Que vista tan aterradora Bailando a la luz de la luna En esta noche de Halloween Chumba la cachumba la cachumba Cuando el reloj va a las tres Las calaveras bailan al revés Chumba la cachumba la cachumba Cuando el reloj va a las cuatro Las calaveras van al teatro Chumba la cachumba la cachumba Calaveras, calaveras Que vista tan aterradora Bailando a la luz de la luna En esta noche de Halloween Chumba la cachumba la cachumba Cuando el reloj da las cinco Las calaveras dan un brinco Las calaveras dan un brinco Chumba la cachumba la cachumba Cuando el reloj da las seis Las calaveras juegan con Moisés Chumba la cachumba la cachumba Calaveras, calaveras Que vista tan aterradora Bailando a la luz de la luna En esta noche de Halloween Chumba la cachumba la cachumba la cachumba Cuando el reloj da las siete Las calaveras comen bistec Chumba la cachumba la cachumba la Cuando el reloj da las ocho Las calaveras comen pastel Chumba la cachumba la cachumba la cachumba la Chumba la cachumba la cachumba la Hasta la guerra se divieta en total a la noche Bailando a la luz de la luna En esta noche de Halloween Chumba la cachumba la En la noche tenebrosa, se escucha un lamento Es la llorona que vaga con su tormento Por las calles empedradas, su alma en pena va Buscando a sus hijitos, triste caminar Ay, ay, la llorona, tu llanto nos conmueve Ay, ay, la llorona, el corazón se detiene Ay, ay, la llorona, tu historia triste duele Ay, ay, la llorona, la noche no le teme Lleva un vestido blanco con flores bordadas Y en la cabeza una corona de estrellas flasqueadas Sus ojos no lloran, solo brilla con luz Su sonrisa grande, peligrosa virtud Ay, ay, la llorona, tu llanto nos conmueve Ay, ay, la llorona, el corazón se detiene Ay, ay, la llorona, tu historia triste duele Ay, 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 la llorona, la noche no le teme Camina y camina por la eternidad Esperando encontrar paz de verdad Si le tienes miedo te va a asustar Pero si le sonras te va a cantar Ay, ay, la llorona, tu llanto nos conmueve Ay, ay, la llorona, el corazón se detiene Ay, ay, la llorona, tu historia triste duele Ay, ay, la llorona, la noche no le teme Ay, ay, la llorona, tu llanto nos conmueve Ay, ay, la llorona, el corazón se detiene Ay, ay, la llorona, tu historia triste duele Ay, ay, la llorona, la noche no le teme Mis hijos Mis hijos Mis hijos Mis hijos